Radio porque está con nosotros Alberto Horacio Serpa para hablar sobre el handball aquí en la provincia, aquí en Tucumán, porque ha culminado el torneo de apertura y quién mejor que él, especialista en la materia para hablar sobre el handball y tener el placer de entrevistarlo porque para darle a conocer a nuestros oyentes de Radio 21, fue mi profesor en el instituto donde yo estudié, donde me recibí de periodista y tener esta posibilidad de hacerle la nota de que haya aceptado la invitación de venir a los estudios de la radio, es gratamente, bueno, muy gratificante para mí, así que bueno, Alberto, agradecerte por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros para hablar de la realidad que está viviendo el handball aquí en la provincia. ¿Qué tal, buen día Augusto? Sí, estoy muy contento de que me hayas invitado a tu programa, la verdad que es algo muy lindo, escucharlos, verlos, trabajar con este profesionalismo, estoy encantado de poder hablar también de handball que es lo que me apasiona y estoy todos los días en eso, digamos. Sí, bueno, has tenido mucho trabajo, han tenido mucho trabajo en la asociación para coordinar y para que salga todo bien, me imagino, estas finales en las distintas categorías del torneo apertura. Bueno, novedades y hubo sorpresas o no con los ganadores que tuvimos el domingo pasado. Sí, hubo sorpresas, hubo bastantes sorpresas, hubo partidos muy emocionantes, muy lindos, otros no tan parejos, pero las finales, bueno, son así, se viven, a veces juegan en contra, los nervios y todo, pero tuvimos muchos alargues en dos partidos, en cadetes, por ejemplo, masculino, fue un partidazo que enfrentó este Kai contra Concepción. Sí. Fueron alargues, los chicos vivieron una final como con toda adrenalina, así que un partido muy lindo y fue gratificante ver que los cadetes lleguen a ese nivel de juego, así que contentos. En primera, caballeros también tuvimos alargue, fue una jornada muy larga de handball que estamos acostumbrados, pero lo mismo nos seguimos cansando, ni mala edad nos hace cansar más cada vez. Así que arrancamos a las 13 en el Complejo Belgrano y prácticamente estuvimos casi hasta las 12 de la noche, hasta que uno acomoda, desarma la cancha, limpia la cancha, y los jugadores que se sacan fotos y todo, así que fue una linda jornada de handball, podemos decir. Tenemos campeones ya en todas las categorías, ya lo vamos a ir repasando, si querés. Sí, por favor. Y bueno, ya se van definiendo las plazas para los juegos nacionales y regionales del 2020, porque nosotros competimos en el 2019 para que los campeones vayan ganando plazas para el 2020, todo lo que es competencia nacional. Bueno, hemos tenido o han tenido ustedes la posibilidad de recibir mucha gente, ¿se vio mucha gente en las tribunas acompañando las distintas finales? Sí, 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 sí. En especial las de inferiores. Sí, mueve mucha gente en las inferiores. Muchísimo, muchísimo. Por eso es que este año sumamos una iniciativa, que te estaba comentando hace rato, de ayudar una de las chicas que juega el handball y que también es árbitro. Me habla y me dice, conozco un señor que tiene un comedor en lomas de tafí, que alimenta a muchas familias, ¿te parece si lo puedo ayudar? Y le digo, bueno, estaría muy buena la idea y nos solidaricemos con esa gente que hoy todo el mundo necesita, así que hicimos contacto con la fundación que está manejando ese comedor, Soplo de Vida se llama, y bueno, decimos, bueno, nunca cobramos entrada en handball, entonces digo, esta vez tampoco la vamos a cobrar, pero vamos a pedir un alimento no percedero para ir juntando mercadería para el comedor, y fue un éxito. Muy, muy contenta las personas del comedor cuando fueron a retirar la mercadería y ves la cantidad de mercadería que juntamos entre azúcar, fideos, leche, sal, no sé, legumbres, de todo. Así que eso también fue muy gratificante, ves que la gente realmente que está en handball escucha y acompaña, porque no hicimos unas publicaciones, fue todo como en boca en boca, con los delegados, un grupo que se maneja hoy en día de WhatsApp, y los árbitros y todo, y bueno, fue muy lindo también eso, así que todo eso gratifica, digamos, ver el ambiente que se manejó en todas las finales, no hubo problemas, cero problemas, nada, la tribuna, los padres se comportaron de 10, los padres también, sí, sí, fue muy lindo, así que eso es lo que nos da satisfacción a los que organizamos y a los que estamos peleando para que el handball crezca, pero crezca de la mejor manera, digamos. Bueno, respecto a lo que mencionaba recién a la organización, al tema de que están trabajando mucho, que vienen trabajando hace mucho con el handball, preguntarte cómo está la situación del deporte acá en la provincia, y si por ahí cuesta, al momento de la organización, el tema de las canchas, el tema de carecer de un espacio, de un microestadio para albergar con las medidas reglamentarias, que sea un partido de handball, un partido de vole, un partido de futsal. ¿Tienen esos contratiempos allí en el handball? Todo el tiempo. Es el principal obstáculo que tenemos nosotros para poder desarrollar el handball, porque el handball necesita una cancha bastante grande, es de 40 por 20 la medida. Un poco similar al futsal, a lo mejor porque el futsal se adapta a canchas más chicas. En este caso el handball es difícil, porque quitarle espacio es quitarle espacio al jugador para que se pueda mover la jugada, y es un deporte muy rápido que necesita el espacio de 40 por 20. Así que este año estuvo difícil, pero agradecemos a lo que es el Complejo Belgrano, que nos brindaron las instalaciones sin ningún problema, pero siempre teníamos que estar viendo que no haya algo, como por ejemplo un acto político, o esta exposición que ya estaba estipulada para ese día, el cronograma, nos dicen qué día tenemos libre, qué día no, entonces un día tenemos que jugar sábado, otro día es domingo, otro fin de semana no podíamos jugar. Cuando vino junio, época de elecciones, fueron tres semanas sin jugar, no teníamos cancha. Habíamos hablado por la cancha de ATSA también, también estaba como disponible, pero justo esta época de elecciones fue la peor. Complicaba todo. Complicadísimo, no pudimos usar ninguna fecha la cancha de ATSA, por ejemplo. Y terminamos jugando en un complejo deportivo de la Diagonal, en Loma de Tafí, una cancha abierta que nos ofrecieron y dijimos, bueno, vamos y juguemos. Con toda la buena onda, eran, son exjugadores también los de ahí, entonces han visto como que no puede ser que no tengan donde jugar, vengan a jugar a mi cancha. Era una cancha más chica, nos adaptamos y tratamos de jugar a inferiores y salió linda la jornada. Ahí pudimos desarrollar siempre rogando que no llueva, que no haga mucho frío, que no haga mucho calor y así. Pero esa es la realidad de Jambolo, andamos buscando cancha por todos lados, pero medianamente nos instalamos un poquito en el Belgrano. Podemos decir que, por eso agradecemos que pudimos desarrollar el torneo hasta las finales ahí. Claro. Ese complejo Belgrano es el principal escenario salvando o sacando los otros equipos, perdón, los otros complejos donde también van a jugar, teniendo en cuenta que la jornada de Jambolo, como lo mencionaba recién, generalmente se hacen extensas, desde la mañana hasta casi la noche. Sí, nosotros tratamos de realizar toda la fecha en un día o dos. Claro. Pero ese es por el tema de que el mismo profesor que enseña, también es técnico en otras categorías, a veces también juega en primera y dirige menores y así. Entonces a ellos les conviene más llevar a todos juntos a la mañana, están toda la jornada ahí. Por eso, si vos vas un sábado o un domingo, seguramente visitaste ya cuando vas a cubrir, ves que está lleno de chicos, de gente que se van, que vienen. Entonces creo que es menos complicado hasta para el padre organizarse con el hijo. Bueno, andá a las 10, te busco a las 6, porque el profesor me dijo que a las 6 tú vayas y te busques. Tal cual. Y el chico está todo el día ahí haciendo Jambol y deporte, que es lo que tratamos, de contenerlos ahí a los adolescentes y todo. Así que muy linda la jornada y desde años jugamos así, ¿no? Desde años. Siempre un sábado, siempre un domingo y ya el jambolero está acostumbrado. Tratamos de separar como el basque, meter en día y semana y el otro, pero no tiene la misma emoción, porque la gente que va a ver Jambol es la que juega, el exjugador y tal, y si ya separamos los partidos no va nadie, porque trasladarse de cancha a otra, entonces es más difícil. Así que tratamos de mantenernos así. Alberto, preguntarte dos cosas. Primero, sos jefe arbitral. Sí. Preguntarte cómo está el arbitraje acá en la provincia, acá en Tucumán, y también preguntarte qué valores deja o da el jambol. Bien. Bueno, lo que es arbitraje, muy bueno. No porque sea jefe arbitral, pero simplemente tengo que reconocer que el jambol tucumano creció y creció de la mano del arbitraje, porque un deporte no va a crecer solo si no tiene un buen arbitraje. Los árbitros se capacitan todos los años, hacen un esfuerzo para pagarse los pasajes para los cursillos, para los cursos, porque para iniciarse vos tenés que pagarte el pasaje, todo eso. Entonces entusiasmamos, trabajamos con los chicos acá, y cuando vemos que hay algunos que tienen las condiciones, los mandamos a hacer cursos nacionales. Y este año tenemos una pareja que ascendió a Nacional A, que es la máxima categoría en lo que sería Argentina. Después si viene otra categoría, pues ya sería IHF, que ya dije Panamericano, tal. Lo cual no estamos muy lejos, creo yo, si ya logramos tener una pareja nacional A. Claro. Eso quiere decir que nuestro trabajo está bueno, tenemos árbitros regionales, federativos, y después están los de acá, que son los locales. Así que creció muchísimo, y eso se vio en las finales y en las semifinales, que te comentaba también hace rato, que no hubo necesidad de traer árbitros de afuera ni nada. Los mismos equipos, los mismos técnicos entendieron que el arbitraje estaba bien y que había que conformarse con lo que hay, y que los chicos también trabajan para crecer, o sea, que se pueden equivocar como se equivocan sus jugadores. Entonces, es toda una concientización que se hace. Y el Humboldt es un deporte de contacto, respondiéndote un poco ya a la segunda pregunta. Entonces, lo que se busca es la lealtad, o sea, ser leal en el contacto que hay, no ser mala leche, como se dice. Entonces, es un poco difícil para el árbitro, porque en un partido de Humboldt hay muchísimas faltas, pero el árbitro tiene que seleccionar cuáles cobrar, cuáles no. Entonces, ahí entra el tema de que se puede equivocar en elegir mal en una o dos, pero en las que hay específicas donde no se puede equivocar, no. Claro. Y se trata de inculcar el jugador eso, de decir, bueno, si te agarran, si te toman bien, en una posición bien, como se debe reglamentariamente, no tenés por qué enojarte de eso, vale. En Humboldt, vale. Esto no vale, empujar de atrás no vale, agarrar de la camiseta tampoco. Entonces, esos valores van, el de cuidar al rival. Al ser un deporte de contacto, el reglamento te dice que el que defiende tiene exclusiva responsabilidad de que el que ataca no se golpee. Claro. Entonces, imagínate que le estás dando una responsabilidad bastante grande a un nene que ya es menor. Menor. Hasta que el grande, si se golpeó, es culpa del defensor. El defensor. Lo defendiste mal, entonces hay sanción. Entonces, esos valores creo que se rescatan. Y después, bueno, estamos tratando, como te comentaba, de inculcar la solidaridad, de ayudar. Hay equipos que absorben chicos de bajos recursos. Por ejemplo, en el caso de Kai, ellos lograron conseguir una cancha para entrenar en la banda. Y de ahí han comenzado a buscar nenes de muy bajos recursos, donde ellos prácticamente le pagan los pasajes en el colectivo, los llevan para que jueguen, los vuelven a dejar, van a hablar con la madre, que los dejen y entrenar. Son chicos de la costanera, de lugares así, muy carenciados en ese lugar. Entonces, ellos los absorben. Tenían, por eso, el problema de que eran muchos equipos que tenían ellos en categoría y decían, pero es muy caro pagar todo lo que es inscripción, arbitraje, tal. Entonces, el año pasado decidimos, bueno, cuando juega Kai, en categorías menores que eran esos nenes, va a pagar el 50% de arbitraje. Y fuimos, le dijimos al árbitro, cuando vos arbitres Kai, vas a cobrar la mitad porque Kai va a pagar menos porque tiene muchos chicos. Y el árbitro que va, y si no, puede decir no porque es solidaridad. Entonces, dijo, bueno, no hay problema. Ya sabía que dirigía Kai iba a cobrar menos. Y ninguno se quejaba, dirigían igual. Y este año ya comenzamos a implementar y decir, bueno, necesitan más dinero, mándame que hagan planilla, y hacemos planilla, se les paga el planillero, y con eso van juntando para el arbitraje, ¿verdad? Así que es todo un conjunto, es todo una ruedita, un engranaje que va dando vuelta y así vamos de a poquito. De a poquito. Lo importante es que, a pesar de estas trabas, estos palos en la rueda, el Humboldt va creciendo. Sigue creciendo cada vez más, cada vez se van aumentando cosas. Lo que mencionaba recién el tema del ser solidario, de ayudar al otro, de ir a un partido, a una gran final, y aportar con su granito de arena, con un alimento, quizás para el que más lo necesite, yo creo que va haciendo grande al deporte. No solo al Humboldt, sino en otros deportes también, y en todo aspecto de la vida, así que me parece que es muy saludable lo que está sucediendo con el Humboldt. Y las últimas dos, ya para ir cerrando, porque sé que estás con tu tiempo, que tenés compromisos. Bueno, repasar los que salieron campeones, porque tenemos campeones en primera, damas y caballeros, en juveniles, en cadetes y en menores. Y bueno, y también los campeonatos regionales que se vienen para los chicos acá en Tucumán. Exactamente. Los campeones del año pasado, se armó un ranking, y de ahí van saliendo quienes van los clasificados para los regionales. Ahora en agosto ya comienza el primer regional, del 1 al 4 de agosto en San Juan, es el regional de cadetes. Sí. Así que bueno, los equipos que tienen esa plaza, están viendo si van a viajar o no, porque por ejemplo, la plaza de cadetes la tenía CEPAC, que era atlético. Atlético. Entonces al desaparecer Atlético, el cambio de nombre, pierde la plaza. Es como que ya no está mal el club, entonces CEPAC pasó al último. Claro. Y ahora se comienza a preguntar lo que daban, segundo, tercero, si van o viajan o no. Y si ninguno viaja, vuelve a la plaza CEPAC y dice, bueno, si quiere usarla. Usar. Así que estamos en esa etapa de que decidan quiénes son los que van a viajar. Claro. Que es el que ya estamos próximos, queda menos de un mes para viajar. Así que es un torneo bastante lindo. Pero nosotros, como es regional, también tengo que mandar árbitros. O sea que tengo que ver los árbitros que estén capacitados para un regional, para esa categoría de cadetes y mandarlo. Claro. Esa es la función. Este año se dividió, no, desde el año pasado ya se comenzó a dividir por región. Entonces antes existía un nacional D, que era la categoría más baja. Más baja, claro. Y ahora desaparecieron nacionales D y se armaron regionales. Todo por región. Nuestra región está compuesta por Salta, Jujuy, Tucumán. La sumaron a La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis. Que no son tan NOA, pero están en la región NOA. Claro. Están incluidos. Así que es una competencia linda, es linda. Pero siempre hay, está el inconveniente que en los menores a veces viajan menos equipo, en los cadetes también. La de primera división es una competencia ardua y larga. Y larga. 17, 18 equipos. Son muchos. Siempre van a ser más. En cada rama, sí. Claro. Así que bueno, estamos trabajando para eso, los regionales. Te paso la otra fecha, si querés. Sí. En Juveniles, en octubre, en Jujuy. Vamos a estar jugando del 3 al 5 de octubre en Jujuy. Luego vamos a tener el regional de adultos, que este año se va a realizar en la ciudad de San Luis. Sí. Eso también es en octubre, es del 11 al 14 de octubre. Bien. Y tenemos menores. Sí. Del 24 al 27 de octubre en Salta. Bien. O sea que en el mes de octubre tenemos 3 nacionales. 3 nacionales. Uno en agosto. Así que estamos viendo que se organicen, que vayan. Los torneos para los nenes son lindos. Y nosotros tenemos también ahora en agosto que mandar al seleccionado de menores. Bien. Es obligación que todas las asociaciones manden al argentino de selecciones de menores. Claro. Si nosotros no llegamos a mandar a nuestro seleccionado, perdemos las plazas a los nacionales. Entonces, es un trabajo donde también, de lo más grande, todos tenemos que laburar. Si no mandamos, no jugamos nacionales. En el 2020. Así que, bueno, estamos a full en eso ahora, trabajando, viendo la manera de conseguir. Porque no recibimos subsidios, no recibimos nada. La plata sale toda de lo que hacemos los torneos y de lo que venimos juntando por ahí con alguna rifa, como hicimos el año pasado. Así que vamos a ver cómo, de alguna manera, salimos adelante. Se sale adelante. Sí, siempre. Y, bueno, para repasar los campeones, porque en la primera de damas, Lomas venció a Ladriser. A Ladriser. Un partido bastante lindo, ¿no? Sí. Bastante lindo, parejo, hasta el segundo tiempo. Parecía que se iban en patata, van a tres goles. Y después, no, bueno, Lomas realmente demostró que tiene jugadoras preparadas, con mucha experiencia. Sí. Tiene dos, tres jugadoras que la rompieron, porque en el primer tiempo las protagonistas fueron las arqueras. Bien. Atajaron de los dos equipos, era gol a gol, gol a gol, y atajada acá, atajada allá, atajada acá, atajada allá, gol, gol, atajada, atajada, así. El partido está muy bueno. El año pasado hubo más diferencia técnica y deportiva, digamos. Claro. Terminaron 15 goles arriba, ponerle. En cambio, ahora no. Ahora fue un partido bastante parejo. Claro. Tenía la esperanza, que Ladricer iba con toda la esperanza de salir campeón. Sí. Venía entrenando mucho, porque ya son tres, cuatro finales que pierde contra Loma, que es ex CTG. Sí. Pero bueno, otra vez Loma le demostró que no. Que no, que sigue esperando. Que está bien preparado. A la segunda chance, vamos a ver clausura. Clausura, y también hay torneos de invierno, me comentabas recién. Estamos organizando lo que es un torneo de invierno, porque nosotros siempre parábamos en invierno. Sí. Y lo cual veíamos que no era bueno, porque muchos nenes se van del deporte, como ya quedan sin actividad, y decís, bueno, ¿qué hago? En dos meses mi hijo, en dos meses quiere hacer algo. Los clubes muchas veces se dejan de entrenar, entonces dijimos, no, vamos a seguir haciendo jornada en todas las categorías. Claro. Vamos a aprovechar que seguimos teniendo por ahí en disposición la cancha del Belgrano, vamos a adaptarnos. Y le metemos. Tenemos los Evita. Sí. En agosto también, a ver, 23 de julio. Bien. Que también son organizados por nosotros. Sí. Nos habló la municipalidad, nos dijo que como somos los que manejamos el campo, quiere que lo organicemos. Así que también vamos a estar ahí, ahí vamos a trabajar muchísimo con los árbitros nuevos. Bien. Muchos árbitros muy nuevos. Y, arbitralmente, en agosto tenemos un curso para dar en la Facultad de Educación Física también, ya sería el segundo curso que vamos a dar los alumnos ahí. Así que también gratificante por la invitación, todos los profesores que los conozco de año. Y bueno, es lindo ir ahora a enseñar a los chicos Humboldt, que es lo que yo practiqué cuando estudié muchos años en la facultad. Sí. Así que bueno, contento. Bueno, Alberto, la verdad que es gratificante escuchar y saber que el Humboldt está creciendo, que cada vez sigue creciendo. Y bueno, seguir apostando, por supuesto, a la difusión para que los chicos se sigan sumando. Y bueno, agradecerte a vos nuevamente por haber venido a esta nota aquí a los estudios de Radio 21 y esperarte nuevamente en otra oportunidad para seguir hablando del Humboldt. Bueno, muchas gracias. Me sentí muy cómodo, muy lindo su programa y bueno, lo vamos a tratar de escuchar siempre. Medio complicó mi horario de novedad, pero... Sabemos, sabemos. Les prometo que siempre lo voy a tratar de escuchar. Gracias. ¿Ya voy a descargar la aplicación? Sí, por supuesto, en Play Store Radio 21 Tucumán. Bien, ahí estamos. Gracias, Alberto.